Mi nombre es Leagna Alvarado, vivo en una casa materna, herencia de mi madre. Vivimos 14 personas, en total 4 familias. Ocupamos esta casa, 3 a 4 habitaciones. La problemática de aquí de mi casa, donde estoy viviendo actualmente, es que es un taller de la tonelada y pintura, y de verdad es algo que le hace daño a mi nieta. Le hizo daño a mi hija desde pequeña, pero ya ella está grande, me sufrió de asma. Ahora es mi nieta que no sale de un pasmo que le da. Mi mamá también sufre de esa enfermedad. Y hasta los momentos, bueno, luchando aquí, en la casa de mi madre, hasta que sea adjudicada en el 001, si Dios quiere un apartamento que fue asignado. Desde que mis hijas nacieron, siempre soñé con tener una vivienda digna. Ahora tengo este gran sueño, me acuerdo que mi comandante en el 2012 dijo, en cadena nacional, antes del 2019, no habrá ningún venezolano sin una vivienda digna. Y yo estaba al frente del televisor, y lo juré y dije, yo soy la primera que voy a tener mi casa digna. Y aquí estoy. Una de las cosas que a mí me llegan, mira, mujeres, sobre todo mujeres, que me llegan, chave, una vivienda, tal, también, caballero, pero siempre dicen, casi siempre dicen, no pido que me regales nada, solo dame, dame la oportunidad de tener una vivienda. Y eso es lo correcto. Ahora, en el socialismo, que es el terreno de la justicia, hay que darle más facilidades al más necesitado. Y este es el sueño, y un sueño que todos debemos tener y creer en la revolución, porque la revolución existe. Y todo lo que sea la revolución, hay que creerlo. Aquí estoy yo y doy fe que voy a tener mi casa. Y creí en mi comandante, y creo ahora en mi presidente Nicolás Maduro Moro. Mi nombre es Belén Hernández. Bienvenidos al hogar donde estoy viviendo hasta este momento. Llegué a esta casa el 24 de diciembre de 1988, a las 8 de la noche. Vivía con mis hijos en una casa que estaba más deteriorada que esta. Y desde ese momento estoy aquí con mis hijos, mis tres hijos y mi nieta. La casa de verdad está en unas condiciones infrahumanas. En realidad, agradecería altamente la ayuda de nuestro presidente para un hogar digno. Esta casa se está cayendo. Ya los bomberos han venido en tres oportunidades y nos han mandado a desalojar, por las condiciones en que vivo. Como ya ustedes ven, es una casa que nos cae en los pedazos cuando llueve y se aniega totalmente. Bueno, como ya ustedes han observado, como vivo, en realidad aquí vive una niña especial. Y las condiciones no están óptimas para esa niña y para mi persona, que soy una señora de la tercera edad. Aquí yo estoy alquilada, como vieron, desde el año 88. No estoy en condiciones para pagar el alquiler. El alquiler ahorita yo estoy pagando 2.500 bolívares. Estuve en un desalojo hace tres años por tribunales. Y yo cuento es con mi pensión y mi pensión abarca solo el tratamiento médico, que en realidad no puedo dejar de parar por mi osteoporosis severa que tengo en la columna. Quisiera de inmediato la solución a este caso. Gracias a mi presidente eterno, Hugo Chávez Fría, fui llamada por la gran misión Vivienda Venezuela el 29 de noviembre del año 2013 a las 10 y cuarto de la mañana. Para mí fue una alegría inmensa saber que gracias a esta revolución voy a tener una vivienda digna, Dios dio con ojos de piedad mi necesidad. Primeramente él, segundo mi comandante Hugo Chávez Fría y ahorita Nicolás Maduro, que Dios me lo bendiga y me lo proteja siempre. La gran misión Vivienda me ubicó en la carrera 18, entre 26 y 27. El viviendo se llama Hugo Chávez Fría 001. Hace tres años, desde el 2013, estamos aquí nosotros avanzando en un método, lo cual ha permitido al pueblo venezolano enamorarse más de lo que es un proyecto que dejó nuestro comandante Chávez, que es la misión Gran Vivienda Venezuela. Una misión que vino a levantar, a despertar las esperanzas del pueblo venezolano que por años ha padecido y ha sufrido el tema de la necesidad de vivienda en Venezuela. Más allá de una construcción en infraestructura metálica, es una construcción de comunidad, una construcción de ciudad y lo que ha permitido a la gente y a las familias seleccionadas que asuman un reto. Primer reto, el poder popular. Segundo reto, organizar las nuevas comunidades. Y el tercero da una nueva visión, donde hay una gran cantidad de viviendos venezolanos que se organizaron y decidieron tomar las riendas de un proyecto. Este proyecto que les ha permitido a ellos visualizar cómo se verán ellos en el futuro. Ahí los viviendos venezolanos estructuraron seis comisiones de trabajo. Es indispensable, queridos hermanos, coordinar la fuerza contra el opresor. Sólo así podremos vencer la maniobra, la furia del yanqui que es su protector. Sólo así podremos vencer la maniobra, la furia del yanqui que es su protector. Nosotros en dos meses de este año 2016, próximamente en octubre, noviembre, estamos entregando este parque y ya este parque pase a una próxima fase. Una próxima fase que es ya vivir viviendo. Ese es el reto primero que todo, que los viviendos venezolanos establezcan el vivir viviendo. Y ese vivir viviendo es tener mayor seguridad social, tener mayor productividad, tener mayor formación, tener mayor organización y que este proceso del viviendo venezolano les permita a ellos seguir construyendo la ciudad en el marco de lo que es el paradigma de que las grandes ciudades, o en este caso esta ciudad de Barquisimeto, el centro de Barquisimeto, fue construida solamente para los centros comerciales y que no se le dio espacio. Con aquellos mal llamados de limitación de la ciudad, a nuestra gente la marginaron a los márgenes de la ciudad, a los límites de la ciudad y hoy uno de los grandes retos que tiene este viviendo venezolano es darle vida. Dale vida al centro de la ciudad, dale vida a la ciudad con actividades culturales, deportivas, actividades formativas, actividades recreativas, actividades turísticas y que el centro cambie ya esa visión comercial, esa visión capitalista y sea una ciudad más humana. Uno de los grandes retos límites venezolanos es ser una ciudad para los humanos. Gracias. 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 Gracias.